Hoy nos abre las puertas de su casa la gran Gema Cuervo. Hola. Hola. A ti te esperaba, ¿no? A tus pies. Qué chiquitillo. Qué chiquitillo está ahí Fernandito, madre mía. Qué chiquitillo. Mira, aquí con su hijo. Aquí más. ¿Se parecen? Sí. Sí, sí. ¿Premio Nacional de Teatro del 71? Sí. Esos son los premios ondas a cada uno y un suyo. Qué bien que cada uno tuvierais un premio porque así no os peleabais. No, nunca nos hemos peleado. ¿Te le vieron un hombre tranquilo a Fernandito? Tranquilo, tranquilo. Tranquilito. Muy inteligente, pero muy inteligente. Le he hecho mucho de menos. Hace 17 cumplió 8 años su desaparición. Tú con Cayetana. Qué fotos tan lindas. O sea, es el embarazo, el primer niño de Cayetana. El primer hijo de Cayetana. Qué mona es Cayetana. Es buena niña, ¿no? Es buenísima hija. Es buena... ¿Sabes qué es? No es buena niña. Es buen ser humano. Para una actriz de teatro clásico, cuando pasa a la tele... Sí, maravilloso. Tú eres de las primeras. De las primeras, claro, claro. Somos el alma, los pies, el corazón, el hígado, todo de televisión. Hiciste estudio uno. Sí, muchos estudios uno que me encantaban. No pensaba que iba a estar en tu habitación, que me ibas a enseñar toda la casa. Estará la gente diciendo qué maravilla. Pues qué maravilla, señores. Esta vez es mi dormitorio. Aquí a dormirme la gran dama. No tengo insomnio casi nunca. O sea, que yo duermo. Soy yo, pues... ¿Valeis tú? Claro. Estás frío. Qué guapa, Gemma. Es que tú eres muy guapa, ¿eh? Pero bueno. Hablando de la pandemia. Es tremendo y trágico lo que está sucediendo. Totalmente. Yo respiro lo que puedo, porque como tengo EPOC, respiro y lo que me queda de aire lo reparto. Entre vivir y la pandemia. Nunca había visto un par de orejas más pegaditas. Por favor, gírate, ¿eh? Por favor, la primera vez en mi vida que hablan de mis orejillas. ¿En serio? Es que, qué monería. Es que te quiero. Gemma Cuervo no podríamos tirar días ideas porque tu vida daba mucho. Pero, ¿qué le decimos a los espectadores de Madrid? En algún momento hay que decir adiós, pero es muy doloroso. ¿De verdad? Y entonces yo no quiero decir adiós. Digo... Bye, 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 bye. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta ahora, hasta ahorita, hasta lo que sea. Hasta pronto. Hasta pronto.